¿Estás listo? Ok, ahora estoy muy bien para saber cómo se va a bajar Ya se sirvió su cereano Como ya no quiere que uno se lo dé, pues ya se lo busca sola Sola, digo Ahí viene, viene, ya tiene 5 años, ¿sí puede? Grande, eso es Ahí estamos, ahí está Lo logro Listo